¡Seguimos! Cámbienme los pasos que límpienme la mesa Cámbienme los pasos que límpienme la mesa Y por cuenta mía, mami, se sigue la fiesta Y por cuenta mía, cariño, se sigue la fiesta Se sigue la fiesta y por cuenta mía Seguro que sí, Charly A Villa Tapia Si me meto en fiesta, que sí me meto en ron Si me meto en fiesta, que sí me meto en ron Si yo me enamoro, mami, las del diablos son Si yo me enamoro, cariño, las del diablos son Las del diablos son, si yo me enamoro Swing, 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 swing Francis De la Cobra, a Guida De la Cobra, a Guida Quis nitro, ciclo, ciclo, cumplir Para la Cobra, a Guida De la Cobra, que sí me enamoro Sin alimentación,ico,ый puro, navio Contigo, ciclo, cliff, Williams Vendame un abrazo de corazón divino Vendame un abrazo de corazón divino Aquí en esta fiesta pa' mi Por ti es que yo brindo A ti en esta fiesta cariño Por ti es que yo brindo Por ti es que yo brindo Y aquí en esta fiesta Y es que yo brindo Para esa mujer ¡Ahí sí! Coleccionista típico Cámbienme los pasos que quiten el mantel Y por cuenta mía mami se va a amanecer Y por cuenta mía cariño se va a amanecer Se va a amanecer y por cuenta mía O por cuenta mía 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 Sabor, sabor Rosa y Ricardo Se fue Está bueno Con esa güey la cobra 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 Con esa güey la cobra